Buenos días, señor presidente. Buenos días, Liborio. Dad de prisa que vamos justos. Señor presidente, no podemos continuar. ¿Cómo? Que no podemos continuar. Hay manifestación y mercadillo. Joder con los indignados. Me bajo aquí. ¡Sí se puede! 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 ¿Me firmas, por favor, a favor de los refugiados? ¿Cómo? Una firma. Que no, hombre, que no. Lo que tenéis que hacer es manifestaros menos y trabajar más, porque así nos salvamos a este país. Venga, hombre. Es intorrelable. No podemos crecer la mitad de lo esperado. Voy a proponer su dimisión. Estoy segura que tú serías un gran jefe, un gran presidente, Iago. Y yo podría ser tu mano derecha. Este año ha habido muchos despidos. Pero el próximo será diferente. Y quizá hoy sea ese día. Los accionistas quieren resultados. Y los quieren ya. Muy buenos días a todos. Disculpen el retraso. Otra manifestación más. Así no hay quien trabaje. Señores, por favor, bienvenidos a la Junta Directiva de Intergalacter Interpreis Ibérica. La previsión del último año era ganar 80 millones de euros. Pero los beneficios han sido tan solo de 59 millones de euros. 59 millones de euros. Señores, por favor. Así que me veo en la obligación de presentar mi dimisión como presidente de esta corporación empresarial. Disculpe, señor presidente. Creo que se está precipitando. El lastre de las nóminas al desaparecer podríamos tener mayores beneficios. Estoy totalmente en desacuerdo. Creo que los números hablan por sí solos. Esta gran corporación necesita un gran impulso. Yo propongo que la subida del sueldo de los directivos sea la mitad y que el resto vaya directamente al sueldo del señor presidente. Y además el ahorro de ese lastre que no tenemos nóminas podría ser un incentivo para el señor presidente. ¿Verdad? Bien, señoras y señores. Visto lo visto, votemos la propuesta de la señorita. Votos en contra. Tres votos en contra. Votos a favor. Ya están enchufados los cojones. Cuatro votos a favor por tres en contra. Si me permiten voy a meditar un momento. Ya saben que soy un hombre de decisiones rápidas. Muchas gracias. Atención, seguridad. Acuda a recepción. Seguridad a recepción. ¡Sí se puede! 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 Bien, señoras y señores. En vista del apoyo recibido me veo obligado a cambiar mi decisión. Y todos juntos vamos a conseguir aumentar los beneficios y reflotar esta empresa y ponerla al alza en la Bolsa Internacional. así que vamos a celebrarlo como nos merecemos. Hoy invito yo muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!